Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Si comentas le estaré dando like a tu comentario y también te mandaré un saludo en mi próximo video. Amigos que si hasta el final de este video les diré como ver este partido gratis y totalmente en vivo. Y sin más que agregar amigos comencemos. Y bueno amigos continuamos con la copa oro en la jornada número 2. Y el día de hoy amigos vaya partidazo tendremos ya que se enfrenta la selección de Panamá en contra de la selección hondureña. Amigos por un lado tenemos a la selección de Honduras, Honduras, arriba de este partido bastante motivado. Ya que vienen de golear 4 a 0 a Granada. Ahora amigos en este partido buscarán sacar el triunfo para llegar bastante bien hasta la siguiente ronda. Por otra parte amigos tenemos a la selección panameña, Panamá. Vaya partidazo durante la selección de Qatar la jornada pasada. Ya que terminaron por empatar 3 a 3. Amigos aquí lo curioso es que cada gol fue por 2 o 3 minutos de diferencia. Y bueno esta selección también llega bastante motivada. Y sin duda buscarán sacar los 3 puntos. Y bueno amigos el partido entre Panamá y Honduras lo podrá seguir por la señal en vivo de... En Panamá se verá por el canal de Flow Sports. Se verá por la señal de 2DN y también de BlimTV. Y amigos dará inicio a las 8.30pm hora del tiempo del centro de México.